El ingreso de clorhidrato de cocaína en forma de ovoides lidera los decomisos de drogas realizados por la Brigada Antinarcóticos de la PDI en lo que va corrido de este año. La última detención se produjo en la tarde del domingo en el control fronterizo de Colchane, con la aprehensión de dos pasajeros bolivianos en un bus procedente de Cochabamba. Los detenidos fueron identificados como el estudiante Wilfredo González Lescano y Jorge Guayla González, de profesión chofer, ambos de 31 años, quienes fueron formalizados por el delito de tráfico. En lo que va el año, tenemos a 23 personas detenidas, una encautación total de casi 22 kilos de clorhidrato de cocaína, avaluada en casi 430 millones de pesos y en dosis, estamos hablando de aproximadamente 442 mil dosis. Los detenidos no tenían antecedentes policiales en nuestro país. Durante el 2013, casi todos los detenidos por contrabando corresponden a tráfico de clorhidrato de cocaína, que es la droga que traen especialmente los correos humanos.